El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede ser una emoción paralizante, pero también puede ser una poderosa fuerza motivadora. Si es tu primera vez en mi canal te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video así podré seguir creando más contenido como este. El miedo es una señal de que algo está mal o que nos enfrentamos a un peligro. En este sentido, el miedo puede ser una herramienta útil para mantenernos a salvo. Sin embargo, cuando el miedo nos paraliza, deja de ser útil y se convierte en un obstáculo. El miedo también puede ser una oportunidad para crecer y desarrollarnos como personas. Cuando enfrentamos nuestros miedos, aprendemos a superarlos y a ser más valientes. Los estoicos creían que el miedo era una emoción natural que podía ser controlada y dominada. Afirmaban que el miedo no era un enemigo, sino una señal a interpretar y dominar. Los animales también utilizan su miedo para sobrevivir y prosperar. El pulpo, por ejemplo, tiene la habilidad para cambiar de color para confundir a sus enemigos, liberar un chorro de tinta para atacar la vista de su depredador y hasta regenerar sus miembros perdidos en combates. Estas habilidades son el resultado del miedo a perder la vida ante sus enemigos. Convertir el miedo en un aliado requiere de práctica y esfuerzo. Sin embargo, es una habilidad que puede ser muy beneficiosa para nuestra vida. Al aprender a controlar nuestro miedo, podemos aumentar nuestro coraje y valentía y enfrentarnos a los desafíos de la vida con mayor confianza. Esto es lo que debemos aprender del pulpo, usar nuestro miedo como un catalizador para convertirnos en combatientes más fuertes y capaces. Nuestros miedos pueden alimentar nuestro ingenio, agudizar nuestra concentración y, en última instancia, ayudarnos a sobrevivir y triunfar. Nuestros predecesores, esos intrépidos guerreros que superaron toda clase de adversidades, desde guerras hasta plagas mortales, ofrecen un legado de coraje que aún puede inspirarnos hoy. Por ello, quiero exhortarlos a sumergirse en el estudio de su genealogía o historia familiar. Embarcarse en el viaje de construir su propio árbol genealógico puede convertirse en una fuente inagotable de inspiración. Nuestros antepasados no se sometieron ante la cara del miedo. En cambio, lo transformaron en una fuente de combustible para su persistencia y bravura. Fueron capaces de convertir el temor en una chispa que encendió la voluntad indomable para resistir, luchar y sobrevivir. Es gracias a esa fortaleza y esa resiliencia ante el miedo que nosotros, sus descendientes, existimos en el presente. Estudiando nuestra historia familiar, no sólo honramos su memoria y su sacrificio, no sólo nos inspiramos en su valentía, sino que también nos motivamos por los relatos de tenacidad frente a la adversidad, de coraje en situaciones desesperadas. Estas historias pueden actuar como un faro de luz en nuestros momentos oscuros. Les invito a descubrir esas historias y conectar con nuestras raíces, alimentándonos del coraje ancestral que corre por nuestras venas. En nuestro linaje encontramos un espejo del valor que reside en cada uno de nosotros, una llama inquebrantable que nos impulsa a seguir adelante a pesar del miedo. Recuerda que el miedo no es más que una respuesta a lo desconocido. Una vez que conoces a tu enemigo, una vez que lo estudias y comprendes, el miedo pierde su poder y se convierte en una guía, en un instinto que te alerta de los peligros y te ayuda a elaborar una estrategia efectiva. Por lo tanto, no huyas de tu miedo, abrázalo y acepta el hormigueo en tu estómago como una señal de que estás vivo, de que estás listo para la batalla. Permítele afinar tus sentidos y agudizar tu mente. Recuerda siempre que a menudo, el miedo es el temor a algo que no existe, que nunca ha sucedido y que tal vez nunca existirá o sucederá. No permitas que el miedo te paralice, en lugar de eso, enfócalo, canalízalo y transfórmalo en una fuerza positiva que te impulse hacia adelante. Nos gustaría recordarles estas palabras de valor del gran Seneca, no es que las cosas sean difíciles, es que no nos atrevemos. Y es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. En otras palabras, es nuestra propia inacción, no nuestras circunstancias, lo que nos detiene. En medio de la batalla, ya sea en el campo de batalla físico o en los desafíos de la vida, la inacción no es una opción. Ahora, piensen en un jaguar, uno de los felinos más grandes y poderosos de la Tierra, especialmente en las Américas. El jaguar es un maestro en el uso de la oscuridad y el miedo a su favor. Camina sigilosamente por la noche, utilizando la oscuridad como su aliada. Sus ojos brillantes reflejan una luz que parece provenir de un mundo distinto. Este majestuoso animal no teme a la oscuridad, la acepta, la abraza y se convierte en parte de ella. Además, el jaguar es un excelente nadador. Lo que es bastante inusual entre los grandes felinos es que el jaguar no teme al agua ni se limita a un solo tipo de terreno. En cambio, se adapta y supera los retos que encuentra en su camino. Hace su caza en el agua con tanta habilidad y gracia como en la Tierra, demostrando que el miedo no tiene lugar en su vida. El jaguar no huye del miedo, sino que se enfrenta a él, aprende de él y lo utiliza en su favor. Podemos aprender a ver nuestro miedo como un jaguar en la oscuridad de la noche, no como una amenaza, sino como una aliada. Nuestros miedos pueden convertirse en nuestros mayores defensores, impulsándonos a buscar estrategias, a prepararnos mejor y, en última instancia, a aumentar nuestras posibilidades de éxito. Pero esto solo puede suceder si enfrentamos nuestros miedos y los desafiamos. La comodidad es el enemigo del crecimiento. Si algo te empuja fuera de tu zona de confort, probablemente sea una señal de que es una oportunidad para el crecimiento y la mejora. Así que da el paso, sal de esa zona de confort y enfrenta tus miedos. El campo de batalla puede ser aterrador, pero también es el lugar donde se forjan los verdaderos guerreros. Es importante recordar que incluso en medio del miedo hay espacio para la gratitud. Como dice el filósofo estoico Epicteto, no exijas que las cosas ocurran como tú quieres, sino como ocurren y vivirás tranquilo. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer y aprender. Así que incluso en medio de la batalla, agradece. Agradece la oportunidad de enfrentar tus miedos, de crecer más allá de tus límites y de convertirte en un guerrero más fuerte y valiente. Primero, es esencial entender que el miedo es una respuesta natural a la percepción de peligro o amenaza es un mecanismo de supervivencia que ha evolucionado a lo largo de millones de años. En esencia, el miedo nos alerta y prepara para enfrentar situaciones potencialmente dañinas. En este sentido, el miedo es un aliado, no un enemigo. Pero el problema surge cuando el miedo nos paraliza en lugar de impulsarnos a actuar. Esto suele suceder cuando nuestro miedo se basa en suposiciones o escenarios hipotéticos en lugar de amenazas reales. Primer paso, distinguir entre un miedo legítimo y un miedo infundado. El primer paso es distinguir entre un miedo legítimo, basado en una amenaza real y presente, y un miedo infundado, basado en lo que podría ocurrir. Este discernimiento nos lleva a uno de los principios fundamentales del estoicismo, el principio del control. Los estoicos dividen el mundo en dos categorías, las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Podemos controlar nuestras propias acciones, decisiones y actitudes, pero no podemos controlar las acciones de los demás, los eventos del mundo o los resultados de nuestras acciones. Segundo paso, actuar en lugar de quedar paralizados. Una vez que hemos identificado lo que podemos controlar, el siguiente paso es actuar. En lugar de quedar paralizados por el miedo, lo usamos como un catalizador para la acción. Si tienes miedo de fracasar en una tarea, utiliza ese miedo como motivación para prepararte mejor. Si tienes miedo de una situación, utiliza ese miedo como una señal para desarrollar una estrategia y enfrentarla. Este enfoque nos recuerda que, si bien no podemos controlar todas las circunstancias de nuestras vidas, podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias, y en nuestra respuesta reside nuestro poder. La premeditación de los males. En la antigua filosofía estoica, hay un ejercicio conocido como premeditatio malorum o premeditación de los males, que puede ser especialmente útil. Para manejar el miedo, este ejercicio consiste en visualizar los posibles contratiempos y desafíos que podríamos enfrentar y pensar en cómo los manejaríamos. Esto nos ayuda a prepararnos mentalmente para lo peor mientras esperamos lo mejor. Es cierto que este enfoque puede parecer desalentador al principio, pero la idea no es generar ansiedad, sino prepararnos para enfrentar los posibles desafíos y temores que puedan surgir. Al hacer esto, al enfrentarnos a la realidad de nuestros temores, nos damos cuenta de que somos más fuertes y capaces de lo que pensábamos. La valentía de enfrentar el miedo. La valentía no significa no tener miedo, significa enfrentar el miedo y actuar a pesar de él. Como dijo una vez Nelson Mandela, el valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. En última instancia, el miedo es un aspecto de la vida, pero como nos enfrentamos a él es nuestra elección. Elige usar tu miedo como un aliado, como una herramienta que te impulse a tomar medidas, a aprender, a crecer. En la adversidad encontramos nuestra verdadera fuerza, en el miedo encontramos nuestra verdadera valentía. Si has llegado hasta aquí, primero, permíteme agradecerte profundamente por tu tiempo y atención dedicados al video. Antes de irte, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí te dejo dos videos que pueden ser de tu interés. Cuídate y hasta pronto.